Durante los próximos nueve días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, familias y amigos se reunirán para participar en la tradicional novena de Aguinaldos, arraigada en la cultura católica desde el siglo XVIII. Este periodo de devoción busca rememorar las meses previos al nacimiento de Jesús y su llegada a Belén. Bueno, la novena es un tiempo de preparación, de disposición del corazón para recibir el nacimiento del niño Jesús. Es un tiempo en el que a través de la meditación de la palabra, a través de la oración, a través del sacrificio, pues disponemos esa cuna sencilla, pequeña, pero ojalá cálida y amorosa en la que esperamos que nazca el niño Jesús, que es nuestra familia, nuestro corazón, todos esos aspectos importantes que le ponemos a diario a lo largo de este tiempo y que son fundamentales para nuestra vida. En los santanderes tenemos la tradición de hacerlo en la madrugada, en las parroquias tenemos horarios distintos, al menos en el Sagrado Corazón, a las cinco de la mañana y es una experiencia bonita también de prepararnos a ese gran acontecimiento de recibir a Jesús en nuestro corazón y ojalá que lo hagamos preparando el pesebre, el arbolito de Navidad. Son las tradiciones que debemos rescatar, que son hermosas y que se viven en familia, sobre todo para recibir a Jesús. La novena, caracterizada por oraciones, cantos y momentos de compartir, tiene como eje central la representación del pesebre, simbolizando la encarnación del Hijo de Dios. Para los cristianos, el pesebre es un recordatorio del amor divino, que envía a su Hijo para redimir a la humanidad, a pesar de las humildes condiciones en las que nació, es un ejemplo de amor y adaptación. Es una representación de esa sencillez, de esa pobreza, de esas dificultades en las que nació el niño Jesús y en las que a veces nosotros renegamos, a veces creemos que nosotros somos los menos favorecidos y no nos percatamos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pues nació en unas condiciones muy sencillas, muy precarias y que aún así nunca perdió su objetivo, que era llevar los hombres a Dios. Entonces, hoy es cuando tenemos que ver el pesebre y motivarnos para salir adelante y decir, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no renegó, no discutió, no peleó con Dios por lo que le estaba pasando, pues porque yo no voy a dar más bien gracias y voy a salir adelante y voy a dar lo mejor de mi siempre. Quienes deseen participar en esta conmemoración pueden unirse a las programaciones especiales en diversas iglesias. Asimismo, la del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo padre extiende una cordial invitación a la comunidad. Todos los días los esperamos a ustedes a partir de mañana 16 de diciembre hasta el próximo 24 a las 4 y media de la mañana. Y tenemos también el Monaín con los niños a las 10 de la mañana. Entonces, todos están cordialmente invitados para que en este tiempo nos vinculemos con las parroquias, participemos activamente de esta época tan bonita que prepara y dispone el corazón, no solamente con nuestra familia consanguínea, sino también con nuestra familia espiritual, con nuestras comunidades. Y todos cordialmente invitados, cada uno en su parroquia, a participar en las novenas de Aguinaldos, quienes hacen parte de este sector comercial en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a las 5 de la mañana, todos los días. El 16 de diciembre marca el inicio de estas festividades, un momento significativo de amor y unión familiar que perdurará a lo largo de los 9 días, culminando el 24 de diciembre con la celebración de la Nochebuena.